No puedo cantar como tú, pero solo quería mostrar mi apreciación. ¿Cuál es su puesto? Inspector Verificador Aeronáutico. ¿Y su nombre? Rogelio Jiménez. En estos casos, una pregunta, ¿a la gente se le paga todo, verdad? Sí, absolutamente. Todos los daños van a ser cubiertos. ¿Quién los cubre? El propietario del avión. No tenemos datos del propietario porque el avión no era de base de nosotros, pero se está investigando. ¿Fallecieron personas que iban en el avión? Los que iban en el avión, sí. Sí, fallecieron dos personas. Muy bien, gracias.